El titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios aseguró que acatarán las resoluciones de amparo que emitan jueces federales para el uso lúdico de la marihuana. Explicó que COFEPRIS no otorgará permisos en automático porque las actuales leyes no le dan facultades para hacerlo. Recordó que la aplicación de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte es obligatoria solo para los jueces. Las solicitudes que han llegado a la COFEPRIS que suman 615 y que no tenemos opción más que negarlas o prevenirlas en caso de que falte alguna información, en caso de que sean negadas tendrían que llevarse ante un juez federal y ese juez federal tendría que adoptar la jurisprudencia obligatoria en la materia. Y por tanto, esta jurisprudencia implicaría que el juez ordenara y ordenara a la COFEPRIS que se emitan los permisos para el uso lúdico de la cannabis de cualquier persona. Julio Sánchez y Tepos informó que hasta el momento han otorgado 10 permisos para el uso lúdico de la marihuana y 351 para uso medicinal en acatamiento a órdenes judiciales. El titular de la COFEPRIS presentó los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. El documento, que contiene 50 artículos, establece los requisitos y procedimientos para el uso de la marihuana y sus derivados con fines médicos y científicos. También establece los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos industriales que contengan derivados de la cannabis en concentraciones bajas. La regulación sanitaria, dentro de esta, obliga al cumplimiento de las reglas y normas de este carácter para el uso de la cannabis para fines médicos, investigación e industriales. Cualquier persona que requiera o desea comercializar este tipo de productos, producirlos en México, tiene que cumplir con los lineamientos. El titular de la COFEPRIS aclaró que la siembra, cosecha y cultivo de la marihuana en territorio nacional solo está permitida para uso médico y científico y no para explotación industrial. Canal Judicial, Juan Carlos González.